¡Vamos a bailar la cumbia callejera! ¡Vamos a bailar la cumbia callejera! ¡Vamos a bailar la cumbia callejera! ¡Venga! 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 Para que lo baile la infamosa Diana y su amor güera flores Y en Brooklyn, el infamoso Gasparini y los infamosos del barrio Organización Fabri Producciones, suelen Marín Esta noche presente Producciones, Acliso Carceres Queen Palace El infamoso Tasmania Chico Mix Bonitas Luces Juanito TV La Cámara Chambera Desde la cumbia callejera El grupo Los de Aquino Bailé mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia la asomamos donde Con esta nos vamos Juanito TV Ch-Ch-Ch-Ch-Chambao Hoy para profesiones a Clinsco, Joles Marín No lo que si, un chambazo bien perron Para ellos Chambao Vamos si caballeros